De no ser autorizada una ampliación presupuestaria, la Conred estaría atada de manos para actuar ante cualquier emergencia, pues los recursos sólo le alcanzarán para el próximo mes de julio. La Conred podría paralizar labores en agosto próximo, pues autoridades admiten que los recursos disponibles en su presupuesto alcanzan sólo hasta julio, hecho que pone en riesgo el trabajo que realizan cientos de personas quienes tienen a su cargo la responsabilidad de atender a la población ante cualquier emergencia. En este momento pues tenemos fondos sólo para el mes de julio, estaríamos y ya mandé una nota al Ministerio de Finanzas solicitando 15 millones de quetzales de ampliación presupuestaria para poder terminar el funcionamiento de lo que es este año. Según el funcionario, en los últimos 10 años el presupuesto asignado ha sido insuficiente, y por el contrario, en lugar de incrementar el personal a nivel nacional, está en riesgo la continuidad de los trabajadores. A nivel nacional somos aproximadamente 400 personas que trabajamos en Conred, de estas se verían afectadas aproximadamente unas 200 personas. ¿Y vestidos cuáles están? Pues esperamos no llegar a eso. De momento cuenta con 8 millones de quetzales como parte de un fondo para atender emergencias de presentarse en la época de invierno, el cual a la fecha está intacto. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual. Gracias. Gracias.